A mí no me gusta mucho tomar porque ya pego la cago, güey. Hoy nomás, mira. No, 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 no. Estamos preparando el cierre para agradecer a don Catarino Leos que se haya dado el tiempo de la vuelta. ¡Ah, para que vean lo que se siente! Maldito licor, maldito veneno, se encuentra en la cárcel que abasta en su tumba, maldito licor. Esto fue venganza, a mí no me engañan. Fue venganza. Si lo habíamos preparado no nos sale, pero mira, salió naturalita. Y qué casualidad que cuando dije que ya era la última, ya estamos preparando el cierre. Como que dijo antes de irme, ándale, hijo. De los grandes éxitos de los brancos.